Las emergencias atendidas 337 continúa subiendo el número de interacciones de la plataforma Aurora mostrando la eficiencia en la prestación de un servicio remoto a toda la población tanto del territorio nacional como de dominicanos en el exterior. Con relación a los pacientes hospitalizados debemos decir que en el día de hoy tenemos 638 pacientes hospitalizados representando en este monitoreo el 39.15% del total de manera que el sistema nacional tiene cerca del 61% de disponibilidad actualmente. El número de pacientes en unidades de cuidados intensivos 131 representando un 39.45% de ellos 62 están bajo ventilación. Por otro lado, el número de pacientes fallecidos en el día de hoy es de 9 con un total de 48 de alta desde clínicas y hospitales. Esta es la situación que presenta hoy el monitoreo que vamos llevando de las hospitalizaciones. En el caso específico de San Francisco de Macorís, San Pedro de Macorís presenta dos personas hospitalizadas. A partir de la próxima semana estaremos incluyendo nuevas provincias en el monitoreo que llevamos a cabo a nivel nacional acerca del comportamiento hospitalario. Queremos igualmente expresar nuestra felicitación a todas las enfermeras del país que hoy celebran su día de las enfermeras. El Ministerio de Salud Pública por este mismo medio quiere y se congratula a la vez con todas y cada una de las enfermeras del país que están cumpliendo una de las labores más importantes del sistema de salud el cuidado del paciente. Sin esta asistencia, sin este personal, la salud de ningún país tuviera absolutamente nada que buscar sin el cuidado esmerado que estas y estos servidores presentan en nuestros hospitales, en las clínicas privadas, en las unidades de atención primaria y en los servicios de el 911, sea este para servicios de COVID o servicios normales del 911. Felicidades a todas las enfermeras del país y debo aprovechar para decir que en la actualidad existen 12.000 estudiantes de enfermería en 12 universidades que imparten la carrera y que a pesar del déficit actual en términos de licenciaturas que tenemos para el año 2030, y esta es una nota que nos ha preparado nuestra querida Silvia de acá del Ministerio, encargada de la parte de enfermería, tendremos 22 enfermeras por cada 10.000 habitantes, lo que significa que estaríamos por encima de los 12 enfermeras por 10.000 que están señalados en los indicadores internacionales. Felicidades a todas las enfermeras en su día y al Colegio de Enfermeras y todas sus formas de organización. Pasamos igualmente a dar lectura al Boletín Epidemiológico Número 54 que a nivel global acaba de alcanzar los 4.006.257 casos confirmados. Por primera vez se alcanzan los 4.006.000 a nivel global. En el día de ayer se produjeron 88.891 casos nuevos y el número de defunciones acumuladas a nivel global 278.892 de las cuales 4.531 fueron defunciones del día de ayer en todo el mundo. En la región de las Américas el total de casos reportado es de 1.702.451 casos confirmados de los cuales 47.073 son nuevos. Las defunciones acumuladas en las Américas 101.874 y solo en el día de ayer se produjeron 3.151 nuevas defunciones en las Américas. En la República Dominicana el número de casos confirmados 10.900 Los casos nuevos 266 El número de fallecidos total 402 La tasa de letalidad continúa descendiendo situándose en 3.69% con un total de recuperados de 3.221 y los descartados por PCR 34.425 y un total de pruebas PCR realizadas de 45.325 Informamos igualmente que disponemos de 5.440 personas en aislamiento domiciliario 3.221 recuperados y un total de 131 hospitalizados en unidades de cuidados intensivos El 53.81% de los casos es decir 5.865 son hombres La edad media registrada 64 años y la tasa de positividad en las últimas cuatro semanas asciende a 21.84% La distribución de los casos confirmados por residencia es el siguiente Santo Domingo de Guzmán 24.72% Santiago 10.20% Santo Domingo Este 9.20% Santo Domingo Oeste 6.63% San Francisco de Macorís 6.48% La Vega 5.41% Santo Domingo Norte 4.57% San Cristóbal 3.43% Moca 3.05% Puerto Plata 2.43% Bonao 2.38% Y La Romana 2.35% El detalle por provincia es el siguiente Distrito Nacional 120 casos nuevos reportados para un acumulado de 2.741 916 recuperados y un nuevo fallecimiento Asua 0 casos nuevos 119 acumulados 17 recuperados 0 fallecimiento Bauruco 0 casos nuevos 6 acumulados 1 recuperado 1 fallecimiento Barahona 0 casos nuevos 69 acumulados 13 recuperados 0 casos nuevos de fallecimiento Dajabón 0 casos nuevos 6 acumulados 2 recuperados ningún fallecimiento Duarte 0 casos nuevos 737 acumulados 281 281 recuperados 0 casos de fallecimiento Elías Piña 0 casos nuevos 7 acumulados 2 recuperados 0 fallecimiento El Seibo 0 casos nuevos 14 acumulados 2 recuperados 0 fallecimiento Espaillat 26 casos nuevos 430 acumulados 65 recuperados 0 casos nuevos de fallecimiento Independencia Cero casos nuevos 3 acumulados 1 recuperado 0 fallecimiento La Alta Gracia 3 casos nuevos 170 acumulados 82 recuperados 1 fallecimiento La Vega 5 casos nuevos 750 acumulados 220 recuperados 0 fallecimiento La Romana 5 casos nuevos 264 acumulados 58 recuperados 0 fallecimiento María Trinidad Sánchez 0 casos nuevos 113 acumulados 42 recuperados 0 fallecimiento Monte Cristi 0 casos nuevos 27 acumulados 14 recuperados 0 fallecimiento Pedernales 0 casos nuevos 5 acumulados 2 recuperados 0 fallecimiento Peravia Peravia casos nuevos 81 acumulados 24 recuperados 0 fallecimiento Puerto Plata 5 casos nuevos 295 acumulados 87 recuperados 0 fallecimiento hermanas 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 mirabal 3 casos nuevos 227 acumulados 57 recuperados 0 fallecimiento samaná 0 casos nuevos 28 acumulados 14 recuperados 0 fallecimiento san cristóbal 25 casos nuevos 493 acumulados 87 recuperados 3 fallecimiento san juan 0 casos nuevos 89 acumulados 32 recuperados 1 fallecimiento san pedro de macorís 2 casos nuevos 95 acumulados 36 recuperados 0 fallecimiento sánchez ramírez un caso nuevo 220 acumulados 77 recuperados 0 fallecimiento santiago 27 casos nuevos 1 172 acumulados 368 recuperados 2 fallecimientos santiago rodríguez 0 casos nuevos 42 acumulados 14 recuperados 0 fallecimiento valverde un caso nuevo 66 acumulados 13 recuperados 0 fallecimiento monseñor 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 no well 8 casos nuevos 270 acumulados 71 recuperados 0 fallecimiento monte plata 0 0 0 casos acumulados 2 recuperados 0 fallecimiento ato mayor 0 casos nuevos 13 acumulados 4 recuperados 0 fallecimiento san san jose san jose de ocoa un caso nuevo 17 acumulados 5 recuperados 0 fallecimiento provincia santo domingo 31 casos nuevos 2303 acumulados 612 recuperados 0 fallecimiento en resumen el número de casos nuevos registrados 266 para un total acumulados de 10 900 una tasa de positividad de 21 punto 84 por ciento 3 221 recuperados 9 fallecimientos nuevos con un acumulado de 402 fallecimientos por otra parte el 74 punto 38 por ciento es decir 299 casos de los fallecidos están en 11 municipios que son los siguientes san francisco de macorís 17 punto 41 por ciento santo domingo de guzmán 13 punto 93 por ciento santiago 12 punto 94 por ciento santo domingo este 5 punto 72 por ciento la vega 4 punto 98 por ciento santo domingo norte 3 3 98 por ciento santo domingo oeste 3 punto 73 por ciento puerto plata 3 punto 73 por ciento san cristóbal 2 punto 74 por ciento san pedro son hombres y la media de edad 64 años la hipertensión y la diabetes con 24 punto 63 por ciento y 22 punto 39 por ciento son los antecedentes principales de los fallecidos al día de hoy las recomendaciones del ministerio de salud pública continúan siendo exactamente las mismas que todos los días estamos repitiendo en estos boletines mantener las medidas de higiene básicas recomendadas iniciando con el lavado frecuente con agua y jabón de las manos el uso de alcohol en gel frecuentemente en ausencia de agua y jabón el uso obligatorio de las mascarillas principalmente en las vías públicas o los establecimientos de expendio de bienes y servicios en los cuales se presenten acumulación de personas el uso de la mascarilla es obligatorio en todo el espacio público e igualmente recomendado en las viviendas que tengan reclusión domiciliaria de pacientes positivos o contactos o personas sintomáticas que presenten fiebre tos dificultad respiratoria diarrea extraña signos y síntomas que vinculen a las personas con el COVID-19 igualmente mantenemos el llamado a toda la población para mantener todos los mecanismos de protección y de distanciamiento físico no solamente en este momento sino hasta tanto sea definitivamente eliminado de los llamados del Ministerio de Salud Pública y del Gobierno Nacional Muchísimas gracias Gracias